No es tan fácil proyectar una salida y arrastrar a cuestas la melancolía No es tan fácil escapar y extinguirse para renacer en otras situaciones En un mundo mejor No es tan fácil proyectar un cambio en el hábito de todos los veranos De una vida que ha pasado como un trueno y que va deprisa hacia la estación De un mundo mejor Un mundo mejor Libre volar más alto Tan solo cuesta algún que otro llanto Si todo es posible Si puedes mantener que pueda existir un mundo mejor Un mundo mejor Un mundo mejor Un mundo mejor No es tan fácil encontrarse en el camino Cuando ya no tienes ganas de seguirlo Cuando ahora es hora, es hora de marcharse Y no puedes, ya no debes retrasarte A un mundo mejor A un mundo mejor Libre, volar más alto Tan solo cuesta Algún que otro llanto Sí, todo es posible Si puedes mantener Que pueda existir Un mundo mejor 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 Un mundo mejor